Buro Federal de Prisiones informó que Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, está recluido en el Centro Metropolitano Correccional de Chicago, Illinois. Se espera que Guzmán tenga su comparecencia inicial ante el tribunal este lunes 18 de septiembre. A solo dos días de haber recuperado su libertad en Estados Unidos, Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán reapareció en público en un evento en Los Ángeles, California, el 15 de septiembre. La Embajada de China en México celebró la participación de la Delegación del Ejército Popular de Liberación de China en el desfile. La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, cuestionó la participación de Rusia en el desfile cívico-militar en la Ciudad de México. Este sábado diversos gobernadores encabezaron el desfile cívico-militar con motivo del 213 aniversario del inicio de la independencia de México en varios estados. Un contingente de los colectivos de personas desaparecidas en Zacatecas acudieron a manifestarse de manera pacífica al desfile cívico-militar. Delfina Gómez encabezó el desfile militar por su primer evento como gobernadora del Estado de México. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que antes de terminar su administración serán capturados dos líderes criminales que se mueven de un estado a otro. Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, iniciará una gira por el país llamada La Esperanza no Sune. Esta empezará en Morelia, Michoacán, este domingo a las 11 horas. Luego de que la senadora Lili Tellez invitara a cenar a su casa, a la virtual candidata de la oposición, Xochitl Galvez, surgieron distintas críticas en redes sociales por su asistencia. Dos consejeros electorales rechazaron que se haya permitido que la youtuber Juncal Solano, conocida por sus videos a favor del gobierno de AMLO, realizara una entrevista al representante de Morena ante el órgano electoral, Eurípides Flores, en la sala del Consejo General del INE. La senadora Estrella Roja Loreto, del PAN, presentó una reforma que busca crear una suplencia de los comisionados del INAI a fin de que ninguna circunstancia deje de funcionar su pleno. El tren interurbano México-Toluca en su tramo de la Ciudad de México entrará en operaciones hasta el 2024. Seis extorsionadores del Grupo de los Julios, quienes pedían millones a la empresa AS5, encargada de construir el tren México-Toluca, fueron detenidos por agentes de inteligencia de la Policía de la Ciudad de México. Un aproximado de 50.000 cajas de diversos medicamentos, suplementos alimenticios y vitaminas fueron asegurados en un inmueble en la colonia El Chamizal de Catepec. En Nuevo León este sábado se registró un incendio en una bodega de plásticos de tableros y espejos para automóviles en el municipio de Salinas Victoria. No hubo personas lesionadas. Capuf informó que debido al accidente vehicular reportado este sábado en la autopista México-Cuernavaca, se presentó la acumulación de tráfico extendido por seis kilómetros aproximadamente. En Chiapas, tres personas perdieron la vida durante una riña a balazos, posterior al grito de independencia. Entre ellas, Mariano Rosales, hijo del alcalde de Villaflores, Mariano Rosales Suar. Personal de fuerzas estatales y federales detuvieron a 27 integrantes de una célula criminal del cártel Jalisco Nueva Generación que hace unas semanas se intentaron hacer pasar por autodefensas en la tenencia Felipe Carrillo Puerto del municipio de Buenavista, Michoacán. Ante el cierre al cruce de mercancías por autoridades estadounidenses en el puente internacional Córdoba-Américas, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, urgió a la federación a resolver la crisis generada por el arribo de migrantes extranjeros a la frontera, afectando la actividad comercial y social de los habitantes de la zona. La línea 1 del cable bus detuvo sus operaciones durante alrededor de cuatro horas en las estaciones Ticomán e Indios Verdes debido a que una persona se subió a una de las torres. En el mundo, una avioneta cayó en medio de la selva amazónica brasileña y las autoridades confirmaron la muerte de las 14 personas a bordo. Abren investigación sobre fallas humanas en inundaciones que dejaron al menos 7.000 muertos. La detonación de un dispositivo explosivo en entrada de una discoteca en el noroeste de Lima, Perú, dejó al menos 15 personas heridas. Gracias por ver el video. Maru Campos